Recuerda que siempre te di mi cariño, te di mi confianza, pero me cansé De ahora y de adelante estoy ya junto a parte, pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya yo soy el mejor, que sufro por ti, que siga de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien, si te quiero decir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, me toco en la playa, no voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moriría Pues ya no mi amor, pues ya que te vas, solo te deseo siempre lo mejor Aunque estoy seguro de tu camino, de que mi destino lo mejor lo vivió Recuerda que siempre te di mi cariño, te di mi confianza, pero me cansé De ahora y de adelante estoy ya junto a parte, pues ya te olvidé De ahora y de adelante estoy ya junto a parte, pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya yo soy el mejor, que sufro por ti, que siga de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien, si te quiero decir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, me toco en la playa, no voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moriría Pues ya no mi amor